¿Están listos para seguir adorando? Amén, vamos con sus palmas, así Y a su nombre Gloria, vamos con tus palmas Vamos todos juntos Cántala con nosotros Yo quiero ver Tu luz brillando en mí A través de mi ser Un altar Que todos puedan ver Que todos oigan Que tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida La esperanza Vamos todos juntos Me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos De gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Transformado soy Por tu Espíritu Vamos con sus palmas Vamos con sus palmas Tú eres vida Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Vamos silencio Vamos silencio De gloria De gloria De gloria Te veo Dios De gloria De gloria Transformado soy Por tu Espíritu Ahora repítelo con nosotros De gloria De gloria De gloria De gloria Eso es más fuerte De gloria De gloria Te veo Dios Vamos una vez más De gloria De gloria De gloria Te veo Dios De gloria De gloria De gloria Transformado soy Vamos silencio Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser Me gloria De gloria Te veo Dios Me gloria Gloria, gloria, transformado soy con tu Espíritu Aleluya, vamos a dar estas palmas al Señor Te adoramos Jesús Vamos, dale esas palmas unos segundos